Ana Bárbara se convierte en toda una gata. Con motivo de Halloween, la reina grupera optó por el disfraz de Gatúbela. Por su parte, Belinda y su amado Christian Nodal se transformaron en payasos. Ozuna junto a su hijo se lució como Black Panther, frente a su mansión de casi 6 millones de dólares. Y Jennifer López como una virgen, representando a la Madonna de los 80, cuando sacó esa famosa canción. ¡Qué cosas, no! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.